Comenzamos nueva saga de vídeos, en este caso lo que vamos a intentar hacer es poder explicar cómo funciona un sistema de monitorización para poder tener controlado y poder saber exactamente qué es lo que está pasando con una máquina y tener más o menos visibilidad, observabilidad de lo que sucede dentro de esa máquina. Entonces vamos a pasar a explicar un poquito en el diagrama qué es lo que nosotros queremos hacer, cuáles son los objetivos que nosotros queremos definir y cómo poder conseguir estos objetivos dentro de una determinada infraestructura de turno. Entonces vamos a pasar al apartado gráfico para que lo veáis así un poquito por encima. Es un diagramita que tengo montado con SkyDraw para que veáis un poquito cuál es la mini infraestructura que tiene un autónomo en España, pero luego esto puede ser extrapolable a empresas mucho más grandes y el software se puede llegar a paralizar a través de la implantación de clusters para empresas mucho más grandes, ¿no? Para manejar muchos más datos en su conjunto. Entonces, ¿cuál es el primer problema que tenemos que resolver? El primer problema que tenemos que resolver es este que estáis viendo aquí, sería la monitorización dentro del sistema. ¿Qué significa monitorizar? Monitorizar significa que nosotros queremos capturar el estado de una serie de variables, una serie de métricas dentro de un determinado ordenador de turno, queremos almacenarlo en una determinada base de datos y luego queremos llegar a visualizarlo para que veáis un poquito cómo puede llegar a quedar y tal, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues nosotros tenemos dos servidores diferentes, un servidor que tenemos en la nube dentro de Contabo, tenemos configurada una VPS, que es un servidor donde tenemos instalado un Plex de nombre Lorient, ¿vale? Y por el otro lado, en OnPremise, en este caso, en mi casa, tengo configurado un servidor donde tiene configurado un OpenMediaAbout y de nombre es Mordor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en nuestro caso? Muy sencillo, lo que queremos hacer es poder extraer la información de los diferentes servicios, ¿no? Para luego poder extrapolarlos y poder visualizarlos dentro de un sistema de visualización de gráficas, ¿vale? Que será en nuestro caso Grafana. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Pues, si os dais cuenta, bueno, vamos a intentar ver aquí para que veáis un poquito cómo funciona, os voy a enseñar el Grafana, cuál es el objetivo final de esta serie de vídeos y es tener, como estáis viendo aquí, un Grafana, que sería el software que nos va a permitir poder gestionar, visualizar las gráficas y vamos a intentar realizar lo que son las gráficas de las máquinas para establecer una serie de dashboards, como el que estáis viendo por aquí, ¿no? Que nos permita poder visualizar la información de las diferentes máquinas, ¿no? Y de los diferentes parámetros de las máquinas. En este caso, vamos a intentar gestionar lo que sería un overview rápido, ¿no? Como estáis viendo por aquí, que sería ver un poquito, pues, cómo está la máquina, ¿no? A nivel de disco, a nivel de CPU, a nivel de memoria, cosas de ese estilo, ¿vale? Luego tendremos un sistema para poder ver un poquito cómo se está haciendo el uso de la CPU, de memoria y de disco, cómo está el disco y cómo está el acceso a la red. Entonces, estos serían los tres, cuatro puntos importantes que nosotros llegamos a tener controlado. ¿Cómo vamos a conseguir esto? ¿Vale? Bueno, pues, la primera parte del asunto será que nosotros queremos conseguir esto, necesitamos tener software, ¿vale? ¿Cuál sería el primer software que nosotros vamos a utilizar? Pues, el primer software que vamos a utilizar, en nuestro caso, se llama Telegraph, ¿vale? ¿Qué es Telegraph? Telegraph es un agente. Si os acordáis de la película Matrix con el tema del agente Smith, seguramente, si no lo habéis visto, por Dios, tenéis que ver esa película. Una de las cosas que tenemos que ver y que son conscientes es que lo que hacen los agentes es recopilar la información y enviarlos a un punto donde tú desees hacerlo. En concreto, Telegraph es un sistema bastante utilizado, que lo que nos va a permitir es poder recopilar toda esa información, dejarla en un determinado formato y enviarla a un servidor, donde se pueda llegar a almacenar la información recopilada. ¿Qué es lo que va a hacer Telegraph? Pues, recoger las estadísticas de uso de CPU, de memoria, de disco y de red, las va a empaquetar y las va a enviar en un determinado formato a una determinada base de datos. ¿Qué base de datos es la que nosotros vamos a utilizar? En este caso, vamos a utilizar InflusDB. ¿Por qué utilizar InflusDB? Porque es una base de datos que está específicamente diseñada para el almacenamiento de los datos a lo largo del tiempo. Es lo que se denominan las bases de datos de tipo Time Series o de Series de Tiempo. Entonces, tú lo que vas a intentar hacer es registrar un mismo valor a lo largo del tiempo y luego poder realizar la visualización de los diferentes datos de ese mismo dato a lo largo del tiempo, que es lo que nos va a permitir saber, por ejemplo, el porcentaje de uso de la CPU a lo largo del tiempo que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí es donde vamos a almacenar la información y vamos a categorizar esa información dependiendo del nodo y de la base de datos, del bucket, en este caso, que nosotros vamos a utilizar para poder guardar esta información. Para que luego podamos filtrar, dependiendo del nodo que nosotros queramos visualizar, dependiendo del servidor que nosotros tengamos que controlar. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar para el tema de la visualización de los datos? Pues en este caso vamos a utilizar un software denominado como Grafana. Grafana es un software también de software libre, todo lo que se está enseñando básicamente es software libre, que lo que nos va a permitir es poder visualizar toda la información correspondiente que nosotros vamos a ir recopilando y almacenando dentro de InflusDB y nos va a permitir poder gestionar toda esta información y colocarla directamente en un formato visual atractivo, que nosotros podamos llegar a gestionar y que así no nos dé ningún tipo de pereza a revisar todas esas estadísticas o hacer todo el rato un top o un htop dentro de la máquina para ver si la máquina está bien o no está bien. Y sobre todo, tema súper importante, es porque nos va a permitir poder definir alertas en base a esas variables que nosotros vamos a tener controlado y que nos va a permitir poder enviar notificaciones bien vía correo electrónico, por ejemplo, a Telegram, para poder ver exactamente si algo ha sucedido y así poder llegar a intervenir. Esto es lo típico que se suele tener colocado dentro de las empresas para que nos salten incidencias cuando algo grave suceda y así poder tomar medidas lo antes posible dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, imaginaos que no nos hemos dado cuenta y resulta que el disco duro de nuestro servidor resulta que ha crecido demasiado y no tiene espacio libre para poder seguir guardando datos porque estamos haciendo backup, por ejemplo, dentro de la misma máquina. Pues esto evidentemente tendría que ser algo que nosotros podíamos llegar a estar controlando, por ejemplo, el espacio libre dentro del disco duro principal de la máquina que nosotros estamos manejando, para que si, por ejemplo, pasa del 75% de ocupación, no salte una alarma para decir, oye, que sepas que estás ocupando más del 75% del disco duro, vete borrando cosas antiguas y así vas liberando disco. Bueno, pues lo ideal sería que en vez de que nos dé un fallo porque ha llegado al 100% y la máquina ha petado por eso y no es capaz de poder mover ni arrancar nada, pues lo ideal sería poder intervenir de manera preventiva para poder saber que todo lo que nosotros estamos manejando no nos da ningún tipo de inconveniente. ¿Qué vamos a ver en esta serie de vídeos? Bueno, pues lo que vamos a ver, os lo presento por aquí para que lo veáis, sería paso a paso ver cómo realizar la instalación y configuración de un sistema de este estilo explicando cada una de las piezas desde cero y poder llegar a hacerlo. El único requisito que tenéis que tener para poder seguir esta serie es tener instalado Docker dentro de la máquina que vosotros queráis llegar a tener controlado. Ya sabéis que Docker para mí es una herramienta súper interesante que nos permite poder realizar la instalación y configuración de herramientas de una manera súper rápida y simplemente utilizando Docker y Docker Compose vamos a arrancar todas las herramientas que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué es lo único que necesitas? Saber, en este caso, tener un Linux más o menos en marcha, tener Docker instalado, si no sabes cómo instalar Docker, ya sabéis que aquí en cursos de desarrollo tenemos cursos suficientes para que sepas cómo funciona Docker y Docker Compose y, evidentemente, lo que tenemos que hacer a partir de aquí sería realizar la instalación y la configuración de estas herramientas. Entonces, lo que vamos a ver en los siguientes vídeos será cómo configurar y enlazar todas estas herramientas directamente desde aquí para que así podáis verlo y hacerlo poco a poco. Así que nada, espero que os guste esta nueva serie y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!